Bueno Javier, él sí se va por todo eso que tú dices, pero también se va porque lo amenazaron. Manuel era el secretario de los juzgados en Medellín, cuando los juzgados quedaban en el Palacio Nacional. Él era el secretario del juez Eduardo Botero, el juez primero de Medellín, era donde todos los condenados iban a donde ese juez para que él le tiera la sentencia, e incluso se basó en esa experiencia para escribir el día señalado 19 años después. Él se va porque era amenazado por ser liberal, esta ciudad no le perdona el haber ido a la Plaza de Cisneros a la famosa Marcha del Silencio en febrero del 48 y tampoco le perdonan sus columnas liberales profesando su pasión por Gaitán en el periódico del Sol fundado por Miguel Zapata Restrepo, el único gaitanista junto a otro grupo de 4 o 5 personas que eran gaitanistas. Ustedes saben que en esa época Medellín era de corte muy conservador, el diario Daniel... Es el único periódico que todavía queda, el colombiano que estaba de correo. O sea, el único periódico que sobrevive todavía después de todo el siglo pasado y todo hasta que es el colombiano. Entonces, cuando llegó Dionisio Arango Ferrer a la gobernación de Antioquia y nombró a Posada, no recuerdo bien el nombre del alcalde de la época, entonces quitaron de todos los puestos a maestros, secretarios y empleados de instrucción pública, no solo educadores, sino de todas las entidades que fueran liberales y pusieron sus fichas conservadoras. Incluso a Manuel también lo iban a buscar para matarlo, un paisano de él lo iba a matar en el café La Bastilla. Entonces él dijo, no, yo me tengo que irte aquí como sea. Y se fue para Venezuela a trabajar con su amigo Guillermo Angulo al diario Panorama del Occidente en Maracaibo. Y vivió en el barrio Siruma, que era reino de los sirios, era un barrio indígena, pero era un barrio que ya también se estaba empezando a dañar porque estaban empezando a llevar a las indígenas a que se prostituyeran en Maracaibo. Entonces el liberal Manuel Mejía Vallejo se fue para allá, pero la dicha le duró muy poco porque a todo marrano, como se dice en Antioquia, le llega su noche buena y Mejía se puso a escribir unos editoriales sobre Marcos Pérez Jiménez, el presidente de Venezuela y eso le costó también la cabeza, se tuvo que exiliar. Entonces ahí empezó lo del periplo por Barba, no tanto porque alguien cantara a Barba, sino que porque como él vivía la enemiga, como él mismo decía, entonces Mejía tuvo que irse a hacer ese periplo. Porque no solo en Venezuela escribió editoriales atacando a la dictadura, sino también en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Incluso él tiene un reportaje que se llama Los Hombres Fuertes. No lo hemos podido encontrar, ese está engavetado allá en algún periódico en Centroamérica. Le dedica un reportaje a Jacobo Árbenz, también le dedica un reportaje a Fidel Castro, también le dedica un reportaje al presidente de la República Dominicana, a todas las grandes dictaduras y a los Somoza en Nicaragua. Y eso le costó que a Diario tuviera que irse. Manuel para poder sobrevivir escribía. Esos editoriales fuertes con sendónimos como Naután, Candil y también Cielo, no recuerdo el otro nombre, después si me acuerdo le dijo. Bueno, ¿de qué vivía fuera? Tengo entendido que era un estupendo jugador, jugador de cartas. Y contaron a la idioma que es muy simpática, que en Venezuela tuvo una novia compartida con un amigo. Él vivía con la novia y entonces jugaba a las cartas, ¿quién se acostaba con ella esa noche? Ah, la machuca, así se llamaba, era una prostituta, pero era una prostituta de una clase media colombiana, de ascendencia antioqueña, incluso Laura Restrepo conoció a la machuca y le dedica un capítulo en la novia oscura, cuando la prostitución en Barranca Bermeja. La machuca era prostituta, entonces Guillermo Angulo y Manuel vivían en un apartamento en Maracaibo. Entonces la machuca les hacía la visita a los dos, creo que eran los miércoles o los martes que la machuca iba, entonces ellos jugaban al dado o al póker para ver quién se acostaba esa noche o ese día con la machuca y el que perdía le tocaba quedarse durmiendo en la sala en la Maca mientras que el otro pasaba su noche de placerada con la machuca. Y él fue a buscarla, ¿cierto? La historia fue a buscar a la machuca y trató de encontrarla años después. Él quería buscarla 35 o 36 años después cuando gana el nadal en el 89. Él se fue a Venezuela en el 52, 37 años después, ya tenía 66 años. Él estaba muy ansioso cuando llegaba a Venezuela y él miraba para todos lados dentro del auditorio en Caracas por si la machuca iba a llegar. Nunca llegó la machuca. Él sí decía la idea de que la machuca había tenido una hija de él. Él lo cuenta en la tierra soy yo de Isabelas Peña Gutiérrez. Nunca le llegó su machuca como tampoco nunca le pudo comprar al mocho el de la chacita que se hacía en la casa de Perú la muleta que le cuenta el doctor Juan Luis Mejía, nunca la pudo comprar. Tuvo que comprarse la acá porque el señor era mocho pero él le pidió, él le dijo, ¿qué quiere que le traiga a Venezuela? Esa maña antioquenia que nosotros tenemos. ¿Querés que te traiga algún regalo o alguna cosa de donde vaya ella? Él le dijo, ¿por qué no me traen la muleta manual de Venezuela? Y a él como que se pusieron a andar por toda parte por los homenajes que le hicieron por el nada perdón, por el Rómulo Gallegos y se le olvidó la bendita muleta. Se le olvidó la muleta. Las muletas. Y nunca pudo comprarle la muleta. Bueno, entonces, cuando él vivió nueve años en exilio en ese tiempo no escribió ninguna novela escribió algunos cuentos tomó notas para después hacer los abuelos y esas cosas regresó a Colombia ¿en qué fecha? ¿a qué se dedicó en ese tiempo cuando regresó a Colombia? Bueno, Mejía sí publicaba cosas él era corresponsal como solía llamarse en la época a los que trabajaban en los periódicos era corresponsal del periódico Panorama del Occidente también trabajaba en prensa gráfica también trabajaba en el imparcial y él hacía reportajes de culturas indígenas mesoamericanas o sea, las culturas de Centroamérica también hizo un reportaje sobre Cuchipe él conoció al autor de Cuchipe que era un marinillo o como se le diga a los de marinilla que no sé si alguno de ustedes habrá oído Cuchipe él conoció al autor de Cuchipe al compositor y se hicieron muy amigos y le contó la historia de Cuchipe y también que Brigibardo cantó Cuchipe y yo escuché la versión de Brigibardo Manuel conoció a muchos muchos personajes famosos de la idiosincrasia centroamericana entre ellos cabe destacar a Miguel Ángel Asturias y muchos de los capítulos de los abuelos de Cara Blanca se basan en los hombres del maíz también escribió cuentos como Cielo Cerrado y Tiempo de Sequía cuando vivió en Centroamérica y seguía publicando constantemente cuentos para el diario El Espectador en Bogotá pero lo curioso es que Manuel llegó al Espectador no tanto porque era amigo de Ulises de Eduardo Salamé sino por ser liberal ¿cómo les parece a ustedes? lo que le costó la echada le ayudó a conseguir chanfa porque los canos como ustedes saben eran liberales y el diario El Espectador empezó en la calle del Codo y Don Guillermo lo contrató por ser liberal pero también por ser amigo de Álvaro Pachón que fue el suegro de Luis Carlos Galán Sarmiento y también el papá de Gloria Pachón la señora de Galán que se sintió en la calle el guión